Música Mario Rivadulla presenta Teledebate Con Ramón Reyes Alex Jiménez Irilenia Cruz Teledebate Objetivo y verás Siempre fiel a la verdad Bienvenidos amigas, amigos televidentes Una nueva entrega de Teledebate Hoy viernes finalizando la semana laboral Viernes lluvioso Sí, como siempre, una semana corta Como siempre, pues Ramón Reyes, quienes hablan Estaremos con ustedes por la próxima hora Para compartir temas de interés nacional e internacional Y tenemos muchos temas precisamente Pero, bueno, la frase de hoy dice así Reparte y recibirás en abundancia Yo he repartido mucho, dámelo mío Sí, pero también dice que recibiré en abundancia Así que es bueno No, eso es un llamado a la generosidad Claro Es verdad Eso contradice el otro que dice que parte y reparte Se queda con la mejor parte Bueno Vamos a recordar que ocurrió un día como hoy Pero en el año 1502 Cuando el gran almirante Cristóbal Colón Partió del puerto de Cádiz Para el que sería su cuarto y último viaje al nuevo continente En 1908 Los hermanos Wright registraron la patente del aeroplano En 1940 El primer vuelo duró 30 y pico segundos Nada más Subió y bajó de una vez Pero fueron los inventores Sí En el año 1940 Arribó a la República Dominicana El primer contingente de judíos Acogido por el gobierno dominicano El grupo fue asentado en Sosuba Puerto Plata Y en 1978 fue asesinado en Roma Por ejecutores del grupo terrorista Brigada Roja El primer ministro italiano Y destacado líder de la democracia cristiana Aldo Moro Secuestrado en el curso de una sangrienta operación En que perdieron la vida a sus ocho guardaespaldas Permaneció varias semanas en cautiverio El crimen estremeció a Italia Y provocó una ola general de repudio contra sus autores Sí Bueno Como siempre La actualidad tiene distintas caras Ramón Reveladoras y preocupantes Los datos sobre adolescentes Uy, este es Semecedor Embarazadas Que ofrece un estudio efectuado Por Alianza Internacional de Capellaneda Que es una entidad Aficionada a las Naciones Unidas Bueno Fíjese Tan solo en los últimos dos meses Dos meses nada más En la maternidad de San Lorenzo de los Minas Han sido atendidas Mil doscientas setenta y cinco niñas y adolescentes embarazadas De edades desde diez Diez A dieciséis años Ustedes se imaginan una niña de diez años embarazada Pero eso, si a usted le parece que esa cantidad es impresionante Hay otra mayor La que no me gusta Trasládese para el hospital Juan Pablo Pina San Cristóbal Y ahí dice que el promedio mensual O sea, cada mes Reciben Mil seiscientas once Embarazadas menores de edad Mil seiscientas once Entonces ahora Saca usted la cuenta En todo el resto del país En los distintos hospitales La razón Poderosa Señores Para Llevar Acabar de llevar a las escuelas La educación sexual Pero responsable Responsable Quiere decir No Para En este caso Promover el ejercicio Del sexo A edades tempranas Sino todo lo contrario Dilatarlo Dilatarlo Y hacerlo con responsabilidad Exacto Y con responsabilidad Y tampoco para ejércerla por miscuidad Es decir No, mire Usted coge un condón Y no se preocupe Si el otro tiene sida Lo que sea Dele para adelante No, así no es la cosa Y eso no es educación sexual Y por otro lado Bueno, tenemos muy serio Y digno de tomar en cuenta Los señalamientos Que se le están haciendo A la seguridad social Bueno Mire El problema que hay Es un flujo Muy bajo de cotizantes La seguridad social Ahora mismo Tiene en cripto Casi 13 millones De afiliados Pero menos del 50% Está cotizando ¿Qué es lo que ocurre? Bueno Que cuando ese 50% O un poco más Que no cotiza Llegue a la edad Del retiro O no le va a tocar pensión O la pensión Que le va a tocar Va a ser tan miseriosa Tan misérrima Que no le va a permitir Llevar nada más Que una existencia Muy precaria Entonces El sistema De la seguridad social Tenemos que entender Que el dinero No cae del cielo No es maná Que cae del cielo Se alimenta precisamente De los aportes Que hacen los empresarios Los trabajadores Y el gobierno Si no hay aporte Pues no puede después Haber pensión Eso es tan sencillo Como es Sin embargo Hay La seguridad social El sistema previsional Tiene Más de 2 mil millones De pesos Y lo tiene ahí Congelado en banco Ganando intereses Cada día No se ha dispuesto Ni una cosa Ni la otra Con los intereses Ni con el volumen La ley prohíbe Destinar A otros fines Que no sean Lo que la misma ley 87 Guión Pero Ramón Eso no es nada Cuando tú estás hablando De un millón y medio De trabajadores Que cuando llegue La edad del retiro Los dos mil millones De pesos No son A cómo le toca Está bien Pero cuando llegue La edad del retiro Esos dos mil millones De pesos Serán cinco O seis mil millones Ok Es una simple operación Matemática Divide seis mil millones Entre un millón y pico A cómo le da Quinientos pesos Coca de cada uno Y vete para tu casa Y más nunca recibe un centavo Eso así no funciona Tan sencillo como eso Esa es la realidad Bueno El sistema Ha sido Un poco lento Irresponsable Diría yo Porque ¿Cuánto tiene? El sistema La ley se creó En el 2001 Comenzó Plenamente En el 2003 A funcionar El sistema De salud En el 2007 Pero ya teníamos Varios años Cotizando Tanto para una cosa Como para la otra ¿Y qué acontece? Bueno Que ha ido muy lenta Muy lenta Porque las autoridades Todavía no han comprendido El espíritu de la ley Y no han hecho esfuerzos Para ingresar cada día Cada día más A muchísimas personas Porque Óyeme Mira Pero Ramón ¿Cómo tú puedes ingresar En este caso Y ese es el grave problema A los Empleados Informales Sí Óyeme Mario Es un asunto De operatividad Y eso Es responsabilidad De las autoridades Hay mucha gente Informal Que está Cotizando A través De un Gremio Que ellos Reciben Mensualmente Con una Religiosidad Óyeme Y lo llevan A la seguridad Social Y esa gente Está cotizando Lo que pasa Es que no se ha Implementado Un plan Real Para hacerlo Sí Pero de todas Maneras Ahí Cuando tú tienes Un 60 o 65% De empleos informales Y una gran cantidad De empresas Pequeñas y medianas Sobre todo Que no se han podido Formalizar Por toda una serie De razones Entre ellas Por ejemplo El régimen Impositivo Tú tienes el caso Yo lo estaba hablando Por la mañana Con el senador De San Pedro Macorino Tú tienes Por ejemplo El caso siguiente Tú tienes una empresa Pequeña Ahora mismo Con esto De los De los cupitres Bien Te contratan 10 millones de pesos En cupitres ¿Verdad? Desde que tú Haga la factura Tú tienes entonces Que buscar 1 millón 800 mil pesos Para llevarlo Al impuesto interno Por el ITEBI Y no sabes Cuando lo vas a cobrar Ni cuando lo vas a recuperar ¿Y de quién es la culpa? ¿Del empresario O del Estado? Que no ha implementado Un sistema Pero eso es lo que Estamos hablando Con el régimen Contributivo Que hay Tributario La mayoría De esas empresas No pueden sobrevivir Pero además de eso Si tú este año Ganaste Una cantidad Y le cotizaste Digamos Al impuesto Sobre la renta 1 millón 200 mil pesos Por los beneficios El año que viene No El año que viene No Desde el mes siguiente O sea Tú declaras Los impuestos Digamos en abril Y ya en mayo Tú tienes que empezar A pagar 100 mil pesos mensuales A la renta Por anticipado Sobre Los beneficios Que supuestamente Vas a recibir El año que viene Que a lo mejor No lo recibe Que lo que recibe Es pérdida Y si lo que recibe Es pérdida No te devuelven Los cuartos Te lo dejan Ahí acumulado Para futuros impuestos Les contato Los futuros impuestos O sea Que si tú Nunca tienes Beneficio Perdiste ese dinero Entonces así No se puede Eso lo puede resistir Quizá una gran empresa Que funcione Con cientos Miles de millones De pesos Pero cuando tú Estás hablando De empresitas pequeñas Empresitas medianas Oye No hay manera Esto es un estado Fiscalista Bueno Vamos a hacer la pausa Y regresamos Ramón yo no sé Si fue de su propia cosecha O porque me han dicho Que tiene una serie De asesores En este caso Consejero Muy inteligente ¿De qué están hablando? Jenny Brenice Reynoso Y pasó un mensaje De Twitter Donde dice Que ella no tiene El pleito de ella No es con ninguna juega El pleito de ella Es un juicio Por corrupción Y por lavado De reyes Una investigación Una investigación Ella lo puso Ella lo puso Desde ayer Y ciertamente Esta mañana A las 9 Estaba fijada La continuación De la causa En el cuarto juzgado De instrucción Donde En ese juzgado Es que está El caso De investigación De Víctor Díaz Rúa Que solicitó El archivo Definitivo De la investigación Pero esta mañana Ni los abogados De él Ni la corte De apelación Había designado Un juez Sustituto Para la Juez Tú dices Los abogados De él Y los abogados Tienen que designar El juez No, no Que no se presentaron No se presentaron No se presentaron Los abogados De Víctor Díaz No se presentó El juez Que va a sustituir A la jueza Pero ya se sabe Quién es No, tampoco No podía presentarse Y entonces Ha designado Porque pudieron En caso De que hubiese interés Se pudo haber designado Porque se sabía Desde el principio De semana Cuando se inhibió La Cristo Cristo Se sabía Que había que designar Un nuevo magistrado Sin embargo Ni hay juez Ni hay fiscal Porque tampoco El ministerio público La Procuraduría General De la República Designó Ni la Ni el ministerio público De la corte de apelación En este caso Que a quién le correspondería Designar A un fiscal Tampoco No hubo Esta mañana Fiscal Pero no puede Jenny Bernice No puede seguir Actuando como fiscal Pero no fue tampoco Bueno, no fue Porque seguramente Se enteró Que no habían designado Y por eso Seguramente Los abogados Tampoco fueron Y cómo se enteraron Por eso mismo El asunto Es que A mi juicio Se le va a dar Larga Al asunto Bueno Habría que ver Sería en ese caso Digo Le correspondería A ella en ese caso Presionar para que no den larga Y mientras tanto Ok Que en todo caso Quien quiere presionar Para que se conozca Es Víctor Díaz Rúa Porque mientras No se conozca Está abierto el caso Bueno Este Señor Esto es una acusión muy grave La dirección del hospital Juan Pablo Pina Denuncia Que la dirección nacional De control de drogas Ha estado presionando A los dos médicos Y al chofer De la ambulancia Que en estos días Conducían una niñita De extrema urgencia Al hospital Robert Rick Cabral De apenas cuatro meses Detuvieron la ambulancia Durante muchísimo rato Maltrataron inclusive De palabras Y acá se ataba de obra No y lo tiraron Al piso Al médico Exacto Al médico Y entonces Que lo están Como consecuencia La niña murió Y que ahora Están presionando Según la dirección Del hospital Están presionando A los médicos Y al chofer Para que cambien Su declaración Yo creo que ahí Procede Procede Nombrar Una comisión Investigadora Ajena Totalmente A la dirección De control de drogas Porque la dirección De control de drogas En este caso Es parte No puede ser juez También En este caso De su propio caso Mira Mario La dirección De control de drogas Dio una rueda De prensa Esta mañana Y dieron a conocer Run run Las comillas Las pongo yo El resultado De sus investigaciones Que uno lo que tiene Es que Reírse con la muela De atrás Donde Dice y no dice Trata de arreglar Las cosas Y finalmente Concluye Al oficiado A cargo De El requiso La requisa Le dan 30 días De De arresto De suspensión Y a los otros 15 días Pero mira En este país Estamos Deleciendo De mucha Irresponsabilidad De mucha Irresponsabilidad En todos los ámbitos Desde el principio El procurador general De la república No la dirección De control de drogas Debió Él Designar Un fiscal Especial O apoderar Al fiscal Que le corresponde De San Cristóbal O en su caso Si hay En el municipio De Jaina Porque fue En esa demarcación Un fiscal Para investigar Llevar Al ministerio Público El resultado De esas investigaciones Porque ahí Hay Un crimen Por imprudencia Hay un homicidio Por imprudencia Pero Tú tienes Que sustanciar Eso Y investigarlo Y desde el principio Hemos dicho La dirección De control de drogas No puede ser juez Y parte Ella se está investigando A ti misma Bueno Ahí está la denuncia Hecha por el director Del hospital Juan Pablo Pini Y eso exige Una investigación Pero una investigación Ajena A la dirección Nacional De control de drogas Como natural Porque en este caso Aparece como implicada Bien Tenemos ahí La rueda de prensa Que celebró Hoy La policía La policía En el caso Este Muy penoso De asesinato De estas Dos jóvenes La primera De ellas Por error Una sobrina Del doctor Pedro Sin Presidenta Del colegio Médico Dominicano Y La tacha Después Presidenta En el mismo edificio La joven Que había sido Escogida Como objetivo Zuleika Flores Primero La tacha Vamos a ver Y escuchar La rueda De prensa A ver si No la ponen Por favor El control No ponen La rueda De prensa Con el audio Como es natural En relación Con este caso Según las investigaciones Policiales Charis Dottel Ramírez Contrató los servicios De Francis Alexander Fermín Esposo de una De sus sobrinas Que más adelante Le entregó 400 mil pesos A Jesús Manuel Mendoza A quien se conoce Como el patrón Apresado este jueves Este le habría entregado 150 mil pesos A Johnny Gómez El pai Quien luego contrataría A Luis Abel Mariano Luisito Y a Mauricio Oriano El Nevado Para asesinar A Zuleika Flores Le han realizado Su cuestionamiento Y ellos han realizado Su declaración Estos nuevos elementos Dan cuenta De que Charis Dottel Sindicada Como autora intelectual Habría ordenado La ejecución de Zuleika Tras descubrir Una relación sentimental Entre su esposo Julio Cepeda Ureña Y la asesinada Zuleika Guzmán Flores Laboraba En la compañía Inversiones Yamel Perteneciente A una de las tantas Empresas De Julio Cepeda Ureña Y tuvieron Una relación Sentimental Que Al ser detectada Por San Isdottel Ramírez La esposa De Julio Cepeda Hizo que la joven Fuera de pedida En agosto Del año 2013 Las pesquisas Revelan Que Julio Cepeda Ureña Empresario De la zona oriental En Santo Domingo Fue detenido Por tratar De proteger A su esposa Luego de descubrir Que ella Habría planeado La ejecución Él trata De eliminar Lo que Todo lo que sea Investigación Que pueda Llevar A Hasta Él Y su esposa La policía También indica Que para llevar a cabo Esta macabra maniobra La autora intelectual Pagó 800 mil pesos En dos partidas De 400 mil Esto debido a un fallo Donde por error Los sicarios Contratados Mataron a la joven Natacha Singh Los asesinos Indicaron a la policía Que se trató De una confusión Según el vocero Al matar A la joven Natacha Confundiendo La consuleta Entonces Exigieron Que se le hiciera Otro pago Igual Al que Tenían pautado Que era 200 mil Francis Alexander Fermín Quien entregó el dinero A los ejecutores Del plan Cumplió condena Por asesinato En Martinica De donde fue deportado Esta controversia Que terminó Con la vida De dos jóvenes En Santo Domingo Oeste Inició en agosto Del año 2013 Cuando la autora Intelectual Descubrió Una relación amorosa Entre una de las fallecidas Y su esposo Tomás Marte Noticias 23 Bien Pues ahí tienen El reportaje Aquí del canal 23 De la rueda de prensa Que dio Esta mañana La policía nacional El vocero La policía El coronel Jacobo Mateo Moquete Pero mire La primera versión La versión original Que se dio O que se apareció En la prensa Implicaba En este caso Al Que sería En este caso Que tenía la relación Sentimental Con la joven Zuleika Un empresario Que además es abogado El esposo De la matriz Que es el esposo Pero ahora Después de eso La policía Profundizando las investigaciones Estableció Que el carácter sentimental De O la motivación sentimental De este hecho De este De este crimen Por encargo Donde lamentablemente Perece una persona Por error Una joven La La Sobre Del Doctor Zin Que no tenía Nada que ver Con el caso Así es Entonces Ya ahora Aparecen otras Implicaciones Esta tarde Estábamos escuchando Las últimas Informaciones Ofrecidas Por el Conor Mateo Moquete Donde Establece Lo siguiente Primero Que la esposa De este señor Cedeno Cedano Cepeda Julio Cepeda Ureña Julio Cepeda Que la esposa De Julio Cepeda Fue en realidad La que por celos Contrató A los Sicarios Para darle muerte A la joven Zulega Que era la amante De su esposo Pero ahora Aparece también Otra implicación Dicen que el esposo Conocía Del primer asesinato Del primer asesinato Y de la intención De asesinar En este caso A la joven Zulega Y en el primer caso Silenció Es decir No ofreció Los detalles A la policía Y en el segundo Ni siquiera avisó A la que sería Su amante De que ocurría Riesgo de muerte Y eso lo implica Si es así Gravemente Claro que si Lo que es peor Esta tarde Siguiendo con tu conversación Oíamos una entrevista En vivo En una emisora En la Z Del coronel Mateo Mosquete Donde decía Bueno que esta tarde Ya la policía Terminó su labor Y que Estaba ya En manos De la justicia Para que se le dictara Hoy mismo Medida de coerción Los reporteros De este canal Del canal Del noticiano 23 A quien le damos La gracia Por el reportaje Que acabamos de ver Están en este momento En la fiscalía De la provincia De Santo Domingo Donde hoy Se le deberán conocer Medida de coerción Pero desde la misma fiscalía Y es lo que a mí Me extraña Llamó a una persona Que dice Un abogado Un abogado Que dice que vio El expediente Y que en el expediente No figura Este señor Se espera Que también es abogado Y la esposa También es abogado Ellos tienen un bufete En la provincia De Santo Domingo Y varios negocios Y varios negocios Que no figura Él Como en el expediente Y oye Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar Porque este Mira estos son Un asunto Tan delicado Que uno no debe especular Si estamos de acuerdo Vamos a esperar Porque en definitiva Es cuestión De cuando tendrán Que dar a conocer En este caso Los sometimientos Y uno se enterará O no Si lo sacaron Del expediente Correcto Esta tarde Cuando llamó El abogado Estaba también En la entrevista El coronel Mateo Moquete Y él decía Que eso era insólito Que eso era imposible Porque las informaciones Que él ofrecía Eran precisamente Las que le habían A su vez Suministrado Los investigadores Y que los investigadores En este caso Habían establecido Determinado La implicación De este señor En primer lugar Por haber ocultado Información a la policía Sobre el primer crimen Y en segundo lugar Convertido de hecho En cómplice Porque sabiendo Que se iba a cometer Otro crimen Lo cayó Lo cayó Y no avisó A la persona Que era además Su compañera sentimental Óyeme Que alma Que alma más noble Tiene Vamos a hacer la pausa Vamos a esperar Vamos a esperar Hasta que real Y efectivamente Se tengan todos los detalles Sí Esta noche Se puede tener Mira una cosa Mario La policía Se anotó otro tanto Hubo un crimen En Santiago Un crimen No Un intento De asesinato Ya está descubierto El tipo Que apuñaló Dos jóvenes Que apuñalaron Madre e hija Ya están presos En Santiago Y sucede Que el principal Había sido Un antiguo novio De la víctima No Y hay otro logro Que desmontaron Esta Esta banda De falsificadores Paquistaní Oigan eso Traer gente De Pakistán Con documentos Falsos dominicanos Para poderlo introducir En los Estados Unidos Y Canadá Todo esto Con la complicidad Supuestamente Del encargado De la oficialía Del registro civil De la romana Que sería El cómplice local En este caso Vamos a hacer la pausa Y retornamos Bueno Ramón Antes de continuar Vamos a felicitar A nuestro compañero Luisín Mejía Si señor Presidente Del Comité Olímpico Internacional Dominicano Dominicano Comité Olímpico Dominicano Lo que pasa Que ahora pasó También Pasó Al Comité Olímpico Internacional Como miembro Lo acaban de designar Como miembro De la comisión oficial Del Comité Olímpico Internacional Para Mujer y Deportes Exactamente Es el segundo dominicano El tercero En toda la historia Del deporte Que accede A tan honrosa posición El tercero Polón Muñoz Fue el primero Fue el primero José Joaquín Pueyo Es actualmente Bueno Miembro De la comisión de medicina Del Comité Olímpico Internacional El tercero Bueno Luisín Fue Durante todo el tiempo José Joaquín Pueyo Fue el presidente Del COI Fue la mano derecha El secretario general Y Prácticamente Fue la persona Que le ha dado Continuidad En este caso Exactamente Luisín Ha sido entregado Todo a su vida El deporte Ha hecho una labor Extraordinaria Excelente Aparte de ser Un gran comunicador Un excelente amigo Un gran compañero Transmite aquí Por el poder De la tarde Y por la mañana También Él fue presidente De la federación De fósbol Porque él Era fósbolista Presumo que Bueno Todavía a su edad Él puede seguir siendo Fósbolista Las felicitaciones Al hermano Bueno Quizá no fue su propósito Pero yo creo que Al embajador de Haití Se le fue un poco La mano Cuando estando En Palacio Se le ocurrió Criticar a los periodistas Porque dice que ¿Por qué poner mal Las cosas negativas? Que ¿Por qué En vez de estar Destacando los acuerdos A nivel ministerial Que se llegó En el caso De la conversión Entre República Dominicana De Haití Destacaron en cambio Las declaraciones De su primer ministro Diciendo que El diálogo Al nivel alto Va a estar suspendido Hasta que el presidente Danilo Medina No envíe El proyecto De naturalización Al Congreso Vamos a recordar Amigos Sin leer Lo siguiente En este país O en cualquier país La noticia principal Es esa Esa es la noticia Fundamental No es que los periodistas Estemos en este caso Empeñados De ninguna manera En enfriar Las relaciones Entre República Dominicana Y Haití Sino todo lo contrario Hemos estado Bogando Porque hermanen En este caso Su esfuerzo Porque se mantiene Una relación De amistad Y de mutuo respeto De cooperación Y consideración Pero usted comprenderá Que cuando El primer ministro De su gobierno Hace una declaración De esa naturaleza Está incurriendo En un gravísimo fallo Porque ese es un acto De injerencismo Tan absurdo Como si nosotros Quisiéramos ponerle pauta En este caso A gobierno de Haití Y dice No nos vamos a reunir Con el gobierno de Haití Hasta que el presidente Martellino Haga esto Lo otro De más allá Hasta que no documente A todos Hasta que no documente A todos sus ciudadanos O hasta que No garantice En este caso El sellaje De la frontera Del lado de Haití Para que no pasen Para acá Los indocumentados Entonces Usted se sentiría muy mal Si el presidente Danilo Medina O cualquier funcionario En nombre del gobierno Dominicano Le dijera eso Dijera Mire van a suspender Estas No hay conversaciones Hasta que usted No termine de documentar Allá a cada uno De sus ciudadanos Bueno eso es un asunto Suyo Evidentemente Que la noticia Es la declaración Del primer ministro Y no solamente Que son las negativas No es El negativo No es que los periodistas Hayan acogido Esas declaraciones En la declaración En sí Pero no solamente Eso sino que Esa declaración Ha dado la vuelta El mundo Y ha estado Todas las agencias De prensa Del mundo La tomaron Como buena Y válida Y la difundieron La dieron a conocer Vamos a hacer la pausa Y retornamos Bueno pregunto Amigos televidentes Lo importante es que En el palacio presidencial Nadie se ha enterado Todavía De que ocho invidentes De gente que Ha perdido la visión Se mantienen en vigilia Desde hace Diez noches Y once días Yo tengo entendido Que hay dos mujeres embarazadas A la espera De ser escuchados En el parquecito Que está frente El doctor Delgado ¿Qué es lo que están reclamando? Bueno que se les asigne O les reasigne El presupuesto Que tenían Recibiendo En este caso Para el centro Capacitación Para Ciego De Santiago Lo menos que pueden hacer Es recibirlo Aunque sea para decirle Mira Le rechazamos la petición No le vamos a los cuartos Pero por lo menos Recibir Si no por humanidad No por elemental cortesía Además Es un aspecto negativo Que recibe el gobierno Porque Diariamente Esas personas están ahí Claro Todo el mundo lo ve La prensa se hace eco ¿Por qué no recibirlo? Lo que están pidiendo Es justicia Estoy de acuerdo plenamente E identificado Pero suponte Que le vaya a decir que no Hasta para decirle Que no recibelo Ya sea para decirle Que sí o que no Pero recibelo Porque es un espectáculo Penosísimo Pero más que el espectáculo Es las condiciones Que están viviendo Son vivientes Imagina tú Si una de esas mujeres Embarazadas se desmayan El escándalo Que se le forma Sin necesidad Ahora Ramón Está aquí reunida La Internacional Socialista Y se ha convertido En un nuevo episodio En la puna interna Del PRD Ahora el politomés Y Luis Avianes Le marcharon Dicen que la misma Es un irrespeto A la memoria José Francisco Peña Gómez Que se fue a destiempo Para el país Para el Partido Blanco Claro Por el hecho Que reconoce a Miguel De Vargas Maldonado Como representante Legítimo De esa agrupación Hay una realidad La Internacional Socialista Llega Y mal que bien Y hasta que se deshice De la convención Vargas Maldonado Es el que ocupa La presidencia legal Del mismo Así es Legítimo No Le gusta o no le gusta Pero Que va a ser La Internacional Socialista Si no Usted no lo reconozco Cuando lo reconoce aquí Ellos fueron Los que le eligieron No fueron Esa elección No fue De aquí del país Sino de la Internacional Socialista Para América Latina Pero a mí es un disparate Seguir en chinchando Mario Eso es parte De la política Del gallerismo Es una gran gallera Pero mira Todo esto Es a propósito De que mañana Sábado Día 10 Se cumplen 16 años De El fallecimiento De José Francisco Peña Gómez Que murió en su ley Luchando Un hombre que ya estaba En fase final Claro Y porque no pudo Poner de acuerdo A los tres aspirantes En este caso Eran cuatro O eran cuatro Sí No los pudo poner de acuerdo Al final dijo Bueno pues yo asumo La responsabilidad De la candidatura Al sindico Le llevó a la muerte Del Distrito Nacional Eso le llevó a la muerte Y murió prácticamente Pocos días antes De las elecciones El día 10 Las elecciones Fueron el 16 El 16 Seis días antes Y entonces Él ya muerto Ganó las elecciones Sí Del municipio De la capital Como sí campeador Y también ganó Y también ganó las elecciones Del 2000 Hizo a síndico A Johnny Ventura E hizo presidente A Hipólito Mejía Así mismo A un muerto Bueno Ahí salió Una información Interesante Que Desde el pasado Al pasado mes de enero Dice que se habían creado Dos mil Setecientos nueve Empleos formales En la naciente Industria del cine Eso lo declaró Yo de Marichal Quien sustituyó A Elis Pera Ahora como titular En la dirección general De cine Y el señalamiento De la fuga Se produjo En el curso De la obra de prensa Yo estuve presente Ramón Muy interesante Que se ofreció En su sede Ahí se informó ¿Dónde está la sede? Está por ahí Por Gascu Sí, ya Ya Ahí se informó Que entrenamientos Cinematográficos Del Caribe Que preside El banquero Omar Silverman Becó Nueve dominicanos Para especializarse En sonido Producción Diseño De arte Y cámara En los estudios De Pinewood En las afueras De Londres Mire, yo estuve También hoy allí Hace tiempo Que no iba Yo empecé A ir A los estudios ¿Usted como medio cineasta? ¿Usted como medio cineasta? No, no, no Fui porque Cuando acá yo era un cascarón Oiga Y hacía ya Un tiempecito Me quedé impresionado Ya los estudios Están completos Es una cosa Impresionante Es de los mejores Estudios del mundo El mundo entero Que tiene la Pinewood Y los aportes Que va En este caso Va a ser En el plano económico Laboral Internacional Van a ser Un impacto Extraordinario Pero hábleme De la denuncia También Hábleme De la denuncia Del grupo de cineasta Que está Abultando los costos De la película No, pues eso es aquí Una cosa Aquí Aquí Sí Que parece que en algunos Dice que en algunos casos Están inflando Están inflando Los presupuestos Si la película De 50 millones Declaran 100 Porque es el 25% En este caso De incentivo fiscal Exactamente Si hacen eso Empiezan a dañar Las cosas Y después no se quejen Bueno Vamos a hacer la pausa Y cuando regresemos En breve Pues vamos a estar Ya de nuevo Con ustedes Con el tiro rápido De hoy